¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cinta verde, pinturas acrílicas, una tijera, una tijera que corte ondulado y la pistola de silicona. Aquí tengo el bolígrafo que vamos a necesitar y es un bolígrafo con tapa. En este caso esta tapa tiene esto aquí saliente y no nos va a hacer falta. Así que con la tijera lo que hacemos es cortar esa parte y que nos quede el bolígrafo así. Volvemos a poner la tapa y ahora nos buscamos una cinta verde delgada. No importa el tono de verde y lo que vamos a hacer es quemarle aquí el comienzo para que no se nos vaya a deshacer. Tomamos nuestro bolígrafo que le hemos puesto la tapa y vamos a poner un poquito de silicona caliente alrededor. Ponemos así la cinta y la pegamos así alrededor. Ahora vamos a enrollar esta cinta en todo el bolígrafo y lo vamos a cubrir hasta aquí. Una vez que lleguemos hasta aquí vamos a cortar la cinta la quemamos como hicimos al principio y la terminamos de pegar. Y nos queda así. Para hacer la plantilla de la rosa vamos a necesitar un cuadrado de papel. En este caso tengo un cuadrado de 15 por 15 centímetros. Comenzamos doblándolo por la mitad y lo volvemos a doblar por la mitad. Tenemos así un cuadrado. Vamos a doblar esta parte también por la mitad. Ahora vamos a trazar ciertas medidas. Vamos a trazar un alto de 6 centímetros. Aquí vamos a trazar una medida de 1.7 centímetros. Y aquí vamos a marcar un ancho de 2 centímetros. Ya teniendo estas medidas lo que vamos a hacer es una forma de medio pétalo. Y lo vamos a cortar. Una vez cortado lo vamos a abrir y vamos a terminar de cortar. Y al abrirlo nos queda una especie de flor de 4 pétalos. Esto lo vamos a pasar a cartulina para que nos sea más fácil trabajarlo y nos va a quedar así. Más rígido. Y ahora esto lo que vamos a hacer es pasarlo al foamy. Lo ponemos así y con un palito o algo que tenga una punta muy fina vamos a marcar alrededor. Una vez hecha la marca con la tijera vamos a cortar alrededor y vamos a hacer 3 flores de 4 pétalos. Ahora voy a proceder a pintar un poco lo que son los pétalos de esta rosa. En este caso he elegido rojo. Se puede elegir el color que queramos. Y le voy a dar unos toques con pintura acrílica color blanco que tengo aquí. Tengo aquí un poco de pintura acrílica y aquí tengo un poco de agua porque necesitamos que se vaya diluyendo un poquito. Así que yo mojo el pincel un poquito en el agua descargo así un poquito comenzamos por arriba del pétalo poniendo así necesito un poquito más de agua y lo que vamos a hacer es ir arrastrando esa pintura hacia adentro así también por los bordes y así poco a poco vamos dando así arriba un poco más de blanco y vamos difuminando de esta manera. Así repetimos exactamente los demás pétalos y luego le vamos a poner aquí en el borde ese mismo color de pintura y esto mismo que hemos hecho por un lado lo vamos a repetir por el otro lado. Ahora voy a hacer la plantilla de las flores que van debajo de la rosa vamos a tomar un cuadrado en este caso es de 10 por 10 centímetros lo vamos a doblar por la mitad y ahora lo vamos a doblar de esta forma abrimos doblamos hacia arriba y aquí nos queda un punto central vamos a llevar esta esquina a ese punto central y luego vamos a doblar esto así por la mitad ahora vamos a doblar esto y lo vamos a hacer coincidir aquí y esto lo doblamos así por la mitad y vamos a tener esto ahora vamos a marcar de alto aquí 5 centímetros que es justo donde termina y aquí vamos a marcar 1.5 aquí de ancho 1.2 y vamos a hacer una forma como de media hoja algo así ahora cortamos y obtenemos la plantilla de 5 hojitas esto lo vamos a pasar a una cartulina igualmente para que nos sea más fácil pasarlo a la goma eva lo ponemos así con el palito igualmente vamos a marcar alrededor ya una vez cortadas las podemos dejar así o darles un toque así de verde más oscuro con pintura acrílica igualmente como hicimos con los pétalos de la rosa para hacer los pistilos vamos a cortar un rectángulo de 10 centímetros de ancho por 3 de alto y a este rectángulo le vamos a hacer unos cortes con la tijera de esta manera una vez hecho los cortes vamos a encender la vela y vamos a poner de esta forma vamos a acercar sin pegar a la llama y vamos a buscar que esto empiece como a ondularse hacia abajo ven ya se está ondulando y ahora con cuidado vamos a ir dando así forma con los dedos ahora vamos a cortar en la goma eva verde un rectángulo he puesto una medida de ancho de 20 centímetros y el alto va a depender de la tapa del bolígrafo esta tapa mide 3.5 de alto le he puesto medio centímetro más y me da 4 centímetros lo multiplico por 2 y pongo en mi goma eva de alto 8 centímetros ahora la voy a doblar por la mitad y voy a pegar estas dos partes con la silicona caliente una vez bien pegadas que nos queda así vamos a hacer unos cortes con la tijera de esta manera y nos queda así cortamos una circunferencia de cartón de aproximadamente unos 7.5 centímetros y vamos a cortar una circunferencia verde y una negra de un centímetro más estas circunferencias no tienen por qué ser perfectas como pueden ver ahora lo que vamos a hacer es pegar este círculo centrado en la circunferencia verde y ahora vamos a pegar el color negro encima vamos a poner así en el cartón bastante y alrededor vamos a poner una cantidad de silicona caliente y pegamos damos la vuelta y unimos todos esos bordes y una vez que esté todo bien pegado alrededor con nuestra tijera de ondas vamos a cortar y de esta manera nos quedan los bordes muy parejos y no se ve el cartón que está dentro podemos decorar un poco con pintura acrílica verde más oscuro y lo estoy haciendo con un palito que tiene la punta así redondeada y voy haciendo puntos ahora con ayuda de la vela le voy a dar la forma a cada uno de los pétalos vamos a tomarlo así vamos a ponerlo encima de la vela sin pegarlo mucho vamos a esperar que se doble hacia abajo y una vez que se dobla hacia abajo vamos por ese lado a poner el pulgar y a empujar de esta manera la idea es que le demos una forma abombada como pueden ver aquí una vez que hagamos eso le vamos a terminar de dar la forma a esta parte del pétalo y para ello nos vamos a buscar algo así cilíndrico en este caso voy a utilizar un lápiz volvemos a poner solo esa parte encima del calor del fuego y cuando veamos que se dobla un poco vamos a poner así el lápiz vamos a presionar y ya se queda la forma vamos a repetir lo mismo en todos los pétalos para dar forma a las hojas es exactamente igual ponemos encima de la llama cuando se dobla hundimos y ponemos lo que sería la punta y la doblamos hacia afuera así y repetimos en lo que nos quedan aquí tengo las partes que componen la base de lo que sería esta flor bolígrafo vamos a sacar la tapa vamos a poner la que tiene la abertura hacia arriba donde están estos cortes vamos a ponerle un poco aquí de pegamento y vamos a empezar a pegar así pegamos así y vamos a seguir poniendo pegamento y enrollando ya he pegado todo teniendo el cuidado de que esto me quedara lo más plano posible y ahora sí podemos pegarlo aquí lo vamos a centrar una vez seco podemos darle mayor decoración con la misma cinta que le hemos puesto al bolígrafo pegamos la primera punta y seguimos pegando alrededor aquí ya tengo todas las partes que conforman la rosa y el bolígrafo así que lo primero que vamos a hacer es tomar las hojitas las vamos a meter las vamos a dejar más o menos a esta altura vamos a poner silicón caliente alrededor y vamos a poner una de estas de pétalos lo juntamos para que se pegue y vamos a esperar que esto seque volvemos a poner silicón caliente y metemos los siguientes pétalos y esta vez los vamos a pegar que no coincidan con los de abajo de nuevo silicón caliente los últimos pétalos y ahora sí vamos a pegar los pistilos vamos a poner así alrededor otra vez pegamento y vamos a empezar a pegarlos y vamos a esperar que esto seque muy bien ahora tenemos que cerrar esta parte y lo vamos a hacer poniendo un punto de pegamento aquí y uniendo con este pétalo vamos a dejar que se enfríe he ido repitiendo lo mismo y ahora solo me queda pegar este último pétalo y así ya queda hecha la parte central ahora vamos a poner puntos aquí abajo para que al subirlo así se pegue un poco y suba el pétalo lo vamos a repetir en todos los pétalos y ahora vamos a ir pegando un poquito las hojitas a esos pétalos de la parte de abajo y así de espectaculares quedan estos bolígrafos decorados como pueden ver que puestos así simplemente decoran y nadie puede saber que es un bolígrafo quedan ideales en un escritorio en una mesa donde los quieran poner es un regalo ideal para hacer en cualquier época del año ahora que viene navidad para el día de las madres la rosa como pueden ver no hemos necesitado ningún molde para hacerla simplemente con las manos y queda sumamente natural tengo esta de aquí que lo que hice fue pintar foamy color blanco y lo que hice fue el mismo efecto que hice en la otra y quedó como si fuera una rosa roja con degrade blanco y así de bonita queda también así que espero que se animen y las hagan ya han visto llevan un poco de trabajo pero bien vale la pena si quieres ver más vídeos originales como esto solamente tienes que pinchar aquí arriba y te van a salir más vídeos ahora solo queda despedirme te deseo que pases un maravilloso día y ya nos veremos en el próximo tutorial adiós recuerda suscribirte al canal de gusta montón en youtube darle dedito arriba unirte al grupo de facebook seguirme en twitter y compartir este vídeo con tus amigos unirte al canal